El cuerpo sin vida de un varón de entre 35 y 40 años de edad fue encontrado a la altura de la cuadra 2 de la avenida Francisca de la Calle. Al promediar las 7 de la mañana del día de hoy, vecinos de la zona dieron aviso al personal de serenazgo sobre un cuerpo que permanecía tirado sobre el suelo y que presumiblemente estaría muerto. En la posición de cúbito dorsal se presume que haya sido víctima de las peperas. Habría estado llevando a un lugar de acá de la provincia y también lo habían traído en una unidad vehicular dejándolo en este sector. Al llegar presentaba esta espuma por parte de la nariz y sangrado en la boca. El varón que vestía una casaca que viste, una casaca verde, una camisa morada, un guin azul y unos zapatos marrones. Ya también se han acercado al lugar miembros de la Policía Nacional que ya dieron parte también al área respectiva. También se acercó el SAMU para que puedan hacer el chequeo de la prueba COVID dando negativo. En estos momentos ya nosotros estamos acordonando el lugar para que pueda venir la Policía Nacional y hacer su trabajo respectivo, ya que este varón está como no identificado. Al llegar al lugar los serenos revisaron los signos vitales del varón constatando que se encontraba sin vida. El cadáver que no pudo ser identificado vestía una casaca verde, camisa morada, pantalón jean celeste y zapatos marrones. A su vez presentaba sangrado en la boca y espuma en la nariz, por lo cual se presume que habría sido víctima de las temibles peperas. Al llegar al lugar los efectivos de la Policía Nacional y Personal del SAMU certificaron la muerte y realizaron también la prueba de COVID-19 dando resultado negativo.